Normalmente suelo tomar las cosas de la manera más positiva posible. Sin embargo, esto ha sido totalmente diferente. Al inicio comencé a hacer lo que me gustaba para evitar el aburrimiento. Pero también me cansé. Cada que veo mi celular, surgen nuevas tareas pendientes por entregar. Antes, no era así. Antes de todo esto, me gustaba entrenar en el gimnasio. Comencé a hacer ejercicio en mi casa. Pero últimamente, he estado totalmente desmotivado. El entretenimiento de antes ya no se siente igual actualmente. Solía estar fuera de casa durante 24 horas. Ahora estoy en casa las 24 horas. Desde que inició la pandemia no veo a mis familiares. Ni mucho menos a mis amigos. Era el último año de universidad. Ahora no tendremos graduación. Trato de distraerme en cada rincón, en cada espacio del hogar. Solo veo las noticias. No sé qué hacer. Me siento solo. Es aburrido lo rutinario. Y antes, mi vida también era así. Sin embargo, tenía más opciones. Extraño ir al cine con mis amigos. En casa, definitivamente no es lo mismo. Lo que antes me entretenía, hoy, después de dos meses, ya no lo hace. Hace más de tres meses me encontraba en la universidad, conviviendo con mis amigas y amigos, visualizando nuestra graduación. Todos estábamos súper emocionados. Solamente faltaban tres mesas. Íbamos a disfrutar esos tres últimos meses que nos quedaban juntos. Las circunstancias cambiaron. Nadie veía futuro que pasara algo así, ¿verdad? Cuando veo estas fotos, me pregunto, ¿cómo es que nuestra vida dio un giro tan drástico? Hasta el día de hoy, me digo a mí misma que nunca valoramos lo que tenemos. Debemos de darnos cuenta todo aquello bueno que tenemos en la vida, siendo una de las tantas formas para nunca darnos por vencidos. Estar encerrado es frustrante cuando eres amante de la libertad. La casa te queda chica y a pesar de tener tiempo de sobra, es difícil concentrarte al estudiar. Mil pensamientos arriban a mi mente y muchos de ellos me torturan, haciéndome creer que esto nunca pasará. Cuando me siento así, solo respiro y trato de pensar en los buenos momentos que alguna vez compartí. Y me doy cuenta que no hay mal que por bien no venga, porque ahora quedarme en casa me ha permitido compartir más con los míos. Es recuperar y crear momentos que creí que nunca volverían. Así como nosotros, sabemos que hay muchísimos estudiantes y personas alrededor del mundo que atraviesan por situaciones similares. Nada volverá a ser como lo era antes y es importante atendernos psicológicamente. No todo es salud física. Esperamos pronto volver a salir, volver a ver a nuestros amigos, familia, divertirnos, gozar la vida. Pero hoy, solo queremos pedirte que aguantes un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!